La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y tiene una masa de casi 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Es casi una esfera perfecta de 6.371 kilómetros de radio. El campo gravitatorio en módulo que genera su gran masa a una determinada altura h de la superficie de la Tierra, lo podemos encontrar mediante la expresión que nos proporciona la ley de gravitación universal. Es que el campo gravitatorio a determinada altura g sub h es igual a la constante de gravitación universal g por la masa de la Tierra dividido por el radio de la Tierra más la altura sobre ésta al cuadrado. Cuando estamos en la superficie de la Tierra y la altura es cero, al sustituir los valores de masa y radio terrestres con el radio convenientemente expresado en metros, obtenemos que este campo gravitatorio tiene un valor de 9,8 N partido kilogramos. 9,8 N partido kilogramos que también son metros partido segundo al cuadrado. Y que corresponde con lo que tradicionalmente conocemos en la física básica como la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, que no es otra cosa que el campo gravitatorio a altura cero. De esta manera, cualquier masa de valor m situada sobre la superficie terrestre siente una fuerza que es el producto de su masa por el campo gravitatorio de la Tierra, altura cero que es g sub cero. A esta fuerza la llamamos peso y corresponde con la fórmula de la física básica que todos hemos estudiado en algún momento, que me dice que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno, como ya hemos visto, el valor de la aceleración de la gravedad cambia con la altura, como ya hemos visto en la expresión de g sub h, que es la constante gravitatoria g por la masa de la Tierra, dividido por el radio de la Tierra más h al cuadrado. Aunque hemos de decir que cambia poco con la altura. Veamos por ejemplo este problema. Calcula a qué altura sobre la superficie terrestre la aceleración de la gravedad o intensidad del campo gravitatorio se reduce en un 20%. En este problema lo que nos dicen es que la gravedad a cierta altura h sobre la superficie de la Tierra es un 80% de la gravedad en dicha superficie. Así que expresamos que g sub h es 0,8 por g sub cero. En esta expresión sustituimos el valor de gh y el valor de g sub cero donde la altura es cero. Después de despejar, observamos que la altura nos sale de un total de 752 kilómetros aproximadamente. Tengamos en cuenta que la Estación Espacial Internacional está sobre unos 400 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Es decir, tendríamos que el 20% de reducción en la intensidad del campo gravitatorio se produciría a casi el doble de altura de donde está la Estación Espacial Internacional. Como podemos ver, la aceleración de la gravedad o intensidad del campo gravitatorio terrestre va reduciéndose con la altura. Pero para alturas pequeñas, donde se suele desarrollar la vida humana, apenas cambia. Pensemos en aviones que vuelan como máximo a una altura de 11 kilómetros de altura. La aceleración de la gravedad a dicha altura la podemos calcular y nos sale que g a los 11 kilómetros es de 9,78 newton partido por kilogramo. Mientras que en la superficie es de 9,82. Como podemos ver, apenas hay diferencia. Una persona, por ejemplo, de 80 kilogramos a esa altura, aparentaría tener una masa igual a unos 79,674 kilos. Es decir, pierde apenas la tercera parte de un kilo. Es decir, son 326 gramos menos que en el suelo, lo que aparentaría pesar esa persona a 11 kilómetros. Como vemos, apenas hay diferencia. Es por ello que, por simplicidad, podemos considerar constante la aceleración de la gravedad a pequeñas alturas. La fuerza gravitatoria, con esta aproximación, es la clásica fuerza peso de P igual a masa por gravedad, teniendo a la gravedad como 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Otro aspecto interesante es que la fuerza gravitatoria es conservativa y, por tanto, tiene asociado un potencial gravitatorio, que para la Tierra vendría a tener la siguiente expresión, que es el potencial a cierta altura sería igual a menos la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra y dividido por el radio de la Tierra más h. Ahora vamos a tratar de calcular la diferencia de potencial que hay en un punto a una altura h sobre la superficie de la Tierra y la misma superficie de la Tierra. Para hallar esta diferencia de potencial tenemos que hacer vh menos v sub cero. Bueno, aquí os dejo las expresiones, ¿vale? En la primera aparece menos g, masa de la Tierra, dividido por radio de la Tierra más h, y en la segunda aparece una expresión idéntica pero con la h igualada a cero. Si sacamos factor común la g, la masa de la Tierra, hacemos operaciones para dejar un denominador común en las fracciones, y total nos quedaría que ese incremento de potencial es la constancia gravitatoria por la masa de la Tierra, que multiplicaría la fracción que se produce entre la h, que es la altura de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra y el radio de la Tierra por el radio de la Tierra más h. Aquí es donde hacemos uso de la aproximación de pequeñas alturas, como mucho 11 kilómetros, ya lo hemos dicho, que es la altura a la que suelen volar los aviones comerciales. Esta altura debemos reconocer que es muy pequeña en comparación con los 6.371 kilómetros del radio terrestre. Así que podemos hacer con cierta tranquilidad la aproximación de que el radio de la Tierra más h es aproximadamente igual al radio de la Tierra. La expresión anterior para la diferencia de potencial nos quedaría que sería igual a g por masa de la Tierra por h y dividido por radio de la Tierra al cuadrado. Teniendo en cuenta que g por masa de la Tierra y dividido por radio de la Tierra al cuadrado es la g sub cero, es la intensidad de la Tierra por h, es decir, la aceleración de la gravedad por la altura. Si lo que queremos es obtener el incremento de energía potencial, al subir una masa m a cierta altura h, lo único que tenemos que hacer es multiplicar dicha masa por la diferencia de potencial. ¿Y qué nos queda? Pues que el incremento de energía potencial es m por g sub cero y por h, que es la clásica fórmula de la energía potencial que nos explican en la física básica. De este modo podemos ver que el estudio del peso y la energía potencial debido al peso que estudiamos en la física básica viene dada por la física newtoniana sobre el campo gravitatorio. Es decir, el campo gravitatorio, que tiene esa expresión tan compleja en relación con la sencilla del peso y de la energía potencial debido al peso, me proporciona como aproximación para pequeñas alturas a la fuerza peso y a su energía potencial que conocemos de la física más elemental. En algunas cuestiones prácticas, a veces nos piden calcular la g sub cero en función de la masa y el radio de la Tierra, os dejo la expresión, o la masa de la Tierra en función de la g sub cero y el radio de la Tierra, también os dejo la expresión, o el radio de la Tierra en función de la g sub cero y de la masa de la Tierra. Es decir, que estas tres fórmulas están relacionadas por la propia definición de intensidad de campo gravitatorio en la superficie de la Tierra, y no es más que despejar para obtener unas fórmulas de otras. Con este sencillo análisis del campo gravitatorio terrestre, lo que he querido es utilizar las fórmulas de la intensidad del campo gravitatorio y de la energía potencial gravitatoria y del potencial gravitatorio para explicar y darle sentido a las fuerzas que conocemos de la física básica, como son el peso y la energía potencial debida al peso. Así como estudiar cómo dicha intensidad de campo gravitatorio terrestre varía con la altura y entender un poquito más de cómo es la intensidad del campo gravitatorio de nuestro planeta, la Tierra. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en próximos episodios. El poder de las matemáticas y de la física.